Condenan a Pablo Ibar a cadena perpetua. Un jurado dividido lo salvó de la pena de muerte, un castigo que en Florida solo puede imponerse por unanimidad. El resultado es lo que él, su familia y sus abogados querían después de que su suerte quedara echada el pasado enero, cuando el jurado del cuarto juicio por los asesinatos de Casimir Suchersky, Marie Rogers y Sharon Anderson lo declarara culpable, desvaneciéndose la esperanza de conquistar la libertad después de casi 25 años preso. Ibar respiró tranquilo tras conocer la decisión del jurado y dirigió una mirada a su familia, entre los que se encontraba su padre, Cándido Ibar. La final ha sido bueno, el día ha sido bastante duro, bastante presionado, pero la terminación ha sido buena. Tras pasar 16 años en el corredor de la muerte, Ibar se enfrentó de nuevo a la pena capital tras el veredicto de culpabilidad que alcanzó el jurado a principios de año. Un veredicto que conmocionó a la familia del español y a sus abogados, que de ninguna manera esperaban esta declaración de culpabilidad ante las dudas que afloraron en el juicio.